¿Qué hay gente? Soy Toto Barrington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Higurashi no en Akukoroni, dura 23.41. Pueden verlo conmigo de los sitios que dejo listados en el tuit fijo mi twitter, solo asegúrense de que dure lo mismo para estar bien sincronizados. Saben que como siempre pongo los subtítulos sueltos del capítulo en cuestión que estoy viendo para que en conjunto con el timer sepan por donde voy con mayor esa actitud. Pero no muestro nada del capítulo en cuestión aquí en mi video para evitar problemas de copyright. Gente, si les gustan estas reacciones no olviden dejar un like acá en el video. Y no sé qué pensar, no tengo idea realmente. La que llamó por teléfono dice Sergion, pero no nos cuadra la info que teníamos en cuanto a horarios y lo del viejo este que había del hospital. O sea, solo tendría sentido que ella le haya dicho esto y por ende el viejo murió si fue después de la reunión. En otras palabras, eso estaría implicando que Sergion misma lo hizo desaparecer. Pero el hecho de que Oishi nos haya dicho que Sergion desapareció me hace pensar que la que llamó por teléfono podría ser Mion haciéndose pasar por Sergion. Y después tenemos el hecho de que Sergion nos dijo que la hermana Neko mayor está enojada con la hermana Neko menor. Lo cual me hace pensar que no sería nada raro que Sergion sí haya desaparecido y que la del teléfono haya sido Mion. Están imitándola para poder quitarle info o sacar info de parte de Keiichi. Pero también al mismo tiempo puede ser Sion. ¿Por qué mentiría Sion con esa información? ¿Eso implicaría que realmente ella tiene que ver con la desaparición del viejo este? No, 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 no me cuadra, no me cuadra. No me cuadra el que Sion esté desaparecida. Pero tampoco me cuadra el que no lo esté. No sé, no sé qué pensar, gente. No sirve de nada teorizar cuando estoy tan confundido. Además, sepan que estos últimos, estas últimas tres videoreacciones, seis, siete y ocho, las estoy haciendo una atrás de la otra. No es que me pongo a analizar un rato por mi cuenta un día completo y después veo el próximo capítulo. No. En fin, estamos comenzando. Tenemos, cerramos el capítulo anterior con esa risa de parte de con quien sea que estuviera hablando Keiichi, si es que es Mion o Sion. Y nada, estamos comenzando en tres, dos, uno y play. Oh, ¿es el día siguiente? Sí, como cuerpos. Me imagino. ¿Pero por qué? ¿Por qué es secreto? ¿Por qué es secreto? Pero claro, ¿por qué está zafando tanto Keiichi? ¿Por qué está zafando tanto? ¿La fue a buscar lo de los Sonosakis? ¿Por qué está zafando tanto? ¿Por qué está zafando tanto? ¡Oh! Eh, voy a... Eh, algo me dice que... ...vas a disculpar con tu propia vida... ...si seguimos este paso. Pero... ...Rika y Satoko, ¿por qué murieron? Rika porque... ...no sé... No sé, hay un montón de gente que se dio cuenta y que sabía... ...que Keiichi, Shion... ...este... ...Tadano y... ...bueno, no me sale el nombre del fotógrafo... ...se metieron a ese lugar. ¿Había tanta gente mirando? ¿O había una sola persona mirando? Y esta compartió la info a todos. No sé, no sé. Si la defensa de Keiichi, que era rica y posiblemente reina... ...eh... ...ya decayó... ...entonces... ...no sé... ...no sé, gente... ...si es que va a morir Keiichi, le está por llegar la hora. A ver... ...no cambia mucho la situación. Si, igualmente es obvio que los Sonosakis tienen como defenderse. Tiene sentido. Tiene sentido. No lo había pensado. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Tal cual. Pero te vas a ir a disculpar igual, men. ... ...¿Realmente estamos yendo igualmente? ¿Está yendo tal cual cerdo para el matadero? ya se puso en modo serio no creo que sirva de algo no lo parece algo me dice que no vamos a salir de aquí no sé si los dos convide suponiendo que sigue viva se está poniendo nerviosa Mion que es lo gracioso querida sacate la máscara ya que estamos hablando todos ¿por qué se cambio personalidad no pero veo que empieza con Oni ese nombre estamos sacando ese tema del nuevo sí pues cómo sabes eso también oh ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? ¿a qué te refieres con directa e indirecta? ¿por qué estás siendo tan sincera? ¿pero a qué quieres llegar con eso? Keichi ¿a qué se refiere a la persona? ¿a qué se refiere a la persona? ¿por qué está hablando como en tercera persona? Pero El resto de la familia también es culpable No solo Mion misma Esto se está resolviendo más pacíficamente De lo que esperaba No sé qué esperar Queda bastante tiempo de capítulo todavía Estos cambios de personalidad Tan bruscos En Mion Uy, tenés a la Mion normal de la escuela Eh, no sé No sé si sea una buena idea Huele a trauma Vamos a ver si sigue siendo tan cool Una vez que vea lo que sea que tengas ahí No sé No sé qué esperar Pero solo puedo imaginarme Basado en lo que vimos como herramientas de ritual Aunque capaz que sea más simple que eso Capaz que los cuerpos ya ni están Una bóveda ¿Por qué habla tercera persona? No sé si no No sé si Tutti Eh, ¿taría bueno saber todos los preceptos? Oh, no se ve bonito eso. Oh, ¿está en la prisión? Entonces, ok, nos confirmó que básicamente... Eh, algo me dice que esto no va a terminar bien. Keiji habló muy orgullosamente. Sobre cómo seguiría siendo su mejor amiga, pero... Eh, ¿qué? Oh, no, no, no. ¿Por qué? No, acá hay... Acá hay personalidades múltiples o algo. ¿Algo útil? ¿O despertar? ¿Despertar? Esa... Esa idiotez... Me parece una razón muy tonta para despertar. Veamos si te lo bancás, men. Veamos si te lo bancás, men. No sé que salga de esto. Entonces fue al pedo si se quiere hablar al respecto. ¿Por qué es imposible? ¿Es realmente? ¿Qué es? ¿Es realmente? Si yo... Hong Kong no sé cómo toparme esto. Ok, no lo mató a Sumo con eso Ok No es esto lo que esperaba Supongo que las palabras de Keiichi Fueron las adecuadas como para persuadir A la mion demonio De que no lo mate Si, eso es triste para la reina de esta De este arco No sé cómo sentirme al respecto acerca de esta resolución Ya no sé quién es quién ¿En qué sentido? ¿Qué cosa? ¿No puede controlarse? No sé qué ¿Qué cosa? No, no está bien ¿Cómo funciona? ¿El tema de la sangre de demonio? ¿Qué cosa? Oh, Dios mío Voy a esperar a que termine el capítulo Antes de intentar teorizar ¿La tiraron? Oh, ¿dónde estaban los cadáveres? Se mató y se tiró ella misma Se mató y se tiró ella misma ¿Ah? ¿Pendía fuego? ¿Ah? 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 ¿Alguien disfrazado? ¿De dónde es? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Esto ya escaló demasiado Onda Al punto en que es irritante Estar tan confundido La peor parte La peor parte es que Hoy sí nos dijo Que el cadáver de Mion Estaba ahí abajo Y que Habría muerto El día En que ellos entraron Pero Hay una frase puntual Que dijo Gion A A Keiichi Antes de dejarlo inconsciente Con el Con el teaser No me sale el nombre En español Del aparato ese Es para electrocutar Déjenme Necesito encontrar Esa frase A ver si tiene A ver si me ayuda A hacer un poco más De sentido De esto Creo que acá lo encontré Si me ves después de hoy No te me acerques Solo será El demonio Poseyendo Mi cadáver En otras palabras Después de que lo dejó Inconsciente A Keiichi Se Se suicidó Y O sea Me estás diciendo entonces Que el demonio Es algo Espiritual Es realmente Una posesión Y por eso vemos Cadáveres caminando Wait Pero si me estás diciendo Que Tadano Ya estaba muerta Entonces Poseída por un demonio Hizo que el fotógrafo Keiichi y Mion Entren en ese lugar ¿Con qué motivo? El único motivo Es que quisiera que mueran ¿Por qué? Porque Que quisiera que mueran Porque si no ¿Para qué los vas a mostrar Algo que no debería ser visto? Entonces El demonio en Gion Despertó Cuando Bueno Pasó lo de aquel La de aquella muñeca Ok El demonio despertó Pero el demonio también Aun si es Aun si despertó en Gion Se puede trasladar A otros cuerpos Se puede trasladar A otros cuerpos Y Esto es muy confuso Gente Voy a ver si Antes de empezar Con el arco Que empiece Después de este Reveo Tanto el primer arco Como este Con el contexto Que tengo Luego de haber terminado Este capítulo 8 A ver si me ayuda En algo Pero No Wait El demonio En cuestión No debería de haber Despertado En el arco Uno Pero Algo que tuvimos En el arco Uno Y en este Mucho No tuvimos Va no sé Es la La mirada Esa Penetrante Y perturbadora Que tenían Tanto Rena Como Mion Podrías decir Que Mion La tuvo En este Último Capítulo Pero No era igual Que la del Arco Anterior Por ende No sé Si lo del Arco Anterior Relacionarlo Con el Demonio No sé Ni siquiera Si debería No sé Si eso es Una buena Idea Capaz que No tiene Nada que ver Una cosa Con la Otra No sé Gente Nos vemos La próxima Voy a Intentar Teorizar Un poco Y ordenar Mis pensamientos Porque Es demasiado En fin Es todo Por ahora Lol Disculpen Es todo Por ahora Chau 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 Chau